El día de hoy se ha pedido por parte de Argentina que se les informe sobre su postulación para la presidencia pro-témpore de esta comunidad para el año 2022 y me han solicitado que se los haga de su conocimiento para que en septiembre se tome la decisión y se anuncie lo correspondiente. Dicho lo anterior, iniciamos la sesión para escuchar a las compañeras, compañeros que representan a cada uno de los países aquí presentes. Quisiera en primer lugar solicitar la participación de Antigua y Barbuda en voz de Anthony Liverpool. Por favor, el plazo es tuyo, señor. Buenas tardes y muchas gracias.